Buen día a todos, espero todos se encuentren muy bien, me da gusto siempre hablar con ustedes porque me gusta enseñarles estos conceptos nuevos, estos tips nuevos sobre análisis técnico, creo que es muy importante y creo que pueden aprender mucho de todo esto, realmente me interesa que a ustedes les queden claro estos conceptos, que ustedes entiendan como es todo esto de ciertos puntos que aparecen en el mercado y que se tiene que hacer y bueno en el día de hoy, en la situación de hoy vamos a ver que significa esto, que significan los gap, esto se le llama gap para los que no saben pero vamos a ver que significan y porque se causan, probablemente ya muchos de ustedes sepan pero hay personas que no, también hay que pensar en esas personas que no lo saben y hay que ver realmente como se comporta y que hacer ¿no? primero que hacer en esta situación si es que eres un trader que ves esto y que hay que hacer primero que son los gap, primero que son los gap, o sea primero los gap, bueno obviamente son espacios vacíos que se crean entre la diferencia de los precios, en este caso eh, a donde esta el gap que estaba viendo creo que se había quitado, en este caso estos se crean específicamente en espacios donde el precio llegó a estar pero esto casi siempre aparece cuando cierra y abre el mercado ok, cuando cierra y abre el mercado nosotros podemos decir ok, puede que se esté formando un gap y bueno que vamos a estar esperando a que cierre ese gap primero la apertura del gap es cuando el mercado cierra el viernes y se está moviendo el precio el fin de semana ¿no? cuando ya se está cerrando el precio y cuando vuelve a abrir el domingo generalmente si en el fin de semana ocurren movimientos del precio, bueno va a abrir con la diferencia del precio donde llegó a estar y por eso es que vemos un espacio vacío porque ese espacio vacío no se pudo registrar porque el mercado estaba cerrado, más bien donde abrió que fue aquí y donde cierra el gap es ya donde podemos especular que generalmente el gap se cierra ¿por qué? porque no había liquidez en esa hora donde dejó el gap entonces en el largo plazo puede ser en el corto, en el mismo instante o en los mismos movimientos que van a pasar si llegue a cerrar el gap o sea puede suceder esto obviamente en esas situaciones puede que el gap bueno llegue a cerrarse ya sea por ejemplo aquí o más adelante pero casi nunca es como que el gap quede abierto y nunca se cierra hay veces que sí en algunos pares pero luego se llega a cerrar más adelante a veces dura meses, semanas en cerrarse pero llega a cerrarse ese gap porque es capital que queda flotando de inversionistas son precios clave que quedan flotando que obviamente se tiene que rellenar para seguir con el comportamiento normal del mercado entonces ¿qué pasa si tú te encuentras un gap? mi recomendación es espera a que cierre y una vez cerró ya puedes seguir analizando normal hay gente que cuando abre con gap el mercado si ve que abrió por abajo compran o si ven que abrió por arriba y saben que va a llegar a cerrar vendan eso no es recomendable eso es estar apostando casi casi por el movimiento del precio lo que yo les recomiendo es solamente si ven un gap esperen no apliquen esa de compro o vendo dependiendo a ver dónde va a cerrar o sea puede funcionar pero hay que entender también que los gap generalmente a las horas en las que abre el mercado hay muchísimo spread entonces si tú quieres comprar en cuanto empieza el gap vas a entrar con muchísimo spread y muchísima comisión que te van a quitar entonces no es para nada rentable hay mejores maneras que querer sacarle unos cuantos pips al mercado entonces esa es mi recomendación eso es lo que yo les recomiendo esperen a que el mercado cierre el gap que abrió y siguen analizando normal si es en menores temporalidades bueno lo mismo o esperen alguna otra confirmación para que sepan que el mercado va a seguir obviamente la dirección que ustedes esperan es también mi recomendación entonces nada más atentos a este tema era un tip rápido espero les haya funcionado y entiendan que bueno estos gaps son muy normales casi no siempre ocurren pero que sepan que pasa cuando bueno son normales que estén muy bien nos vemos en el siguiente video y bueno cualquier duda pueden dejarla aquí en los comentarios de este video hasta la próxima